Somos la nueva generación Andinando Melodías Capo Chuchas Con sentimiento de un sabor DJ Kupo Sáñense Caporal Copia con el corazón Capo Chuchas Esa muchachita Se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hace beber la cabeza Esa muchachita De los labios rojos Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella Yo me borracho Por ella Estoy tomando Por ella Lo perdí todo Por ella Por mi botella DJ Kupo Y con toda la gente Seguimos Andinando Melodías Que tan lejos Tú te encuentras Que ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Que tan lejos Tú te encuentras Que ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Quisiera Y no puedo Encontrate en mis sueños Encontrate es imposible Cuando tienes otro sueño Quisiera Y no puedo Encontrate en mis sueños Encontrate es imposible Cuando tienes Otro sueño 1, 2, 3 ¡Campo, chichas! DJ Kupo Así, confiamos Andinando Melodías